Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Poco C65. Podemos ver que ahora tenemos activada la navegación con botones y si queremos simplemente cambiarla por los gestos, en este caso tenemos que abrir los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña Pantalla de Inicio. Después de eso aquí encontramos navegación del sistema y tenemos que simplemente pulsar los gestos. Si queremos aprenderlos podemos pulsar Aprender. Yo voy a seleccionar ahora, ¿no? Aquí tenemos las demostraciones y si queremos volver a la navegación con botones tenemos que pulsar aquí una vez y también desde aquí podemos ver los accesos rápidos. Vale, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.